La paz de tu alma, la luna, y el marado del cielo de una, y la espada que salga con los ojos. La paz de tu familia, el sentido se va a dar un cimiento. La paz de tu alma, el sol, el saliento, la paz de tu alma, el amor. Y lo damos un choque sacré, colocaste en tu trono de amor. Que te falta en el tiempo acero, que no pida a mirar el rey. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.